muchas veces no pongamos un poquito de protección extra porque en muchos casos el perro si trapasa el traje el entrenamiento requiere de la mordida del perro que sea siempre hacia adentro no hacia afuera hacia afuera el perro puede perder su mordida y me lo puedo escapar si el perro siempre puede muerde hacia adentro todo cogido este traje este es un traje francés hay traje en varios gruesos diferentes los trajes son más gruesos lo usamos más para otras razas de perros como rottwollas, pennycorsos, pitbulls, perros que tengan una mordida más fuerte la mandíbula usamos trajes gruesos diferentes con este ojalá que yo esté bien